Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha llegado el día, por fin Autel Evo ha presentado sus dos nuevos productos. Hablamos del Evo Nano y del Evo Lite. Hoy me voy a centrar principalmente en el Evo Nano, la competencia de este dron de aquí, el DJI Mini 2, un dron muy conocido. Y deciros que Autel Evo, pues obviamente, se ha sumado al mercado de los drones inferiores a 250 gramos. Sabe que tiene muchas facilidades, que al final es un dron muy reclamado por todos los usuarios y bueno, ellos no iban a ser menos. Así que vamos a pasar a ver todas las características, os anticipo que me ha sorprendido bastante, la verdad. Esto es como todo, es sobre papel, después habrá que verlo en la práctica, pero por ahora pinta bastante, bastante bien. Así que toma asiento, que vamos al ordenador y te lo explico. Una vez estamos dentro, lo primero que nos dice Autel es que hagamos que cada momento sea importante. Y ya nos estaría aquí mostrando los diferentes colores que tendrá este dron. Y deciros que tenemos el Evo Nano normal y el Evo Nano Plus. Es decir, tendríamos dos versiones, una superior de más calidad, al final será la cámara la diferencia y otra de una calidad inferior. Aquí comenzamos con el Evo Nano, como veis, el Plus, sería, para que me entendáis, el bueno. Bueno, y fijaros, aquí ya nos está llamando la atención lo primero, que tenemos un sensor de 1 partido 28. Es decir, tenemos un sensor de 0,8 pulgadas, casi una pulgada. Para que os hagáis una idea, este sensor estaría entre el DJI Mavic Air 2 y el Air 2S. Podemos hacer fotografías de hasta 50 megapíxeles. Es decir, podemos sacar imágenes de muy, muy buena calidad. Y tenemos una apertura focal de 1,9, que para la reducción de ruido, como pone aquí, pues nos vendrá muy, muy bien. Y el sensor sería un RIIB. Aquí pasamos al Evo Nano. Este sería la versión normal, para que me entendáis. Y aquí, como veis, tenemos un sensor de media pulgada. Que aún así, es un sensor de una gran característica. Tener en cuenta que es un sensor del tamaño del DJI Air 2, que es un pedazo de sensor. Por supuesto, después hay otros componentes que hacen una cámara más buena o más mala. No todo el sensor, pero bueno. Aquí ya empezamos bien, tenemos un gran sensor. Podemos grabar en las dos cámaras hasta 4K, 30 fotogramas. Esto sería en las dos versiones, tanto en la Plus como en la normal. Y aquí podríamos realizar fotos de hasta 48 megapíxeles. No es que sea poco. Tenemos también aquí buenas fotos. Aquí simplemente nos comentan las diferentes tonalidades de colores que tenemos. Que tenemos naranja en normal. Tenemos el blanco. El rojo. Y el gris. Yo, sinceramente, pues me compraría el naranja. El color de la marca, que es realmente la naranja. Y bueno, la verdad que es bastante llamativo. Así, por lo menos, asustamos un poquito a los pájaros. Aquí hacen un poquito de hincapié en lo importante de este drone. Que tiene un peso inferior a 249 gramos. Aquí, pues bueno. Tenemos la típica foto, que es muy portable. Se puede llevar en el bolsillo. Yo creo que a día de hoy nadie se lo mete en el bolsillo sin funde, sin nada. Lo ve un poco peligro. Pero bueno. Aquí ya nos están dejando bastante claro que este drone tiene seguimiento. Algo muy importante. Algo muy demandado en el DJI Mini 2. Pero muy, muy demandado. Yo a día de hoy, pues no descarto ni que se lo metan en una actualización, la verdad. Espero que algún día lo hagan. Pero bueno. Ya sabéis. Tenemos seguimiento en este drone. Algo muy querido por todos. Y bueno. Aquí lo tenemos. Esta sería la aplicación de Autel. Autel Sky. Aquí la veis. Que bueno. Esto de final es para descargarse simplemente las imágenes. Poder editarla. Y poder toquetearla un poquito sin que tengáis que pasar por el ordenador. Aquí resaltan que este drone podemos volar en cualquier tipo de circunstancias. Aquí deciros que no estoy totalmente de acuerdo con eso. Es un poquito arma de doble filo. Para que me entendáis. Hay ciertas situaciones que sí. Que molesta que no podamos despegar nuestro drone en diferentes lugares. Por ejemplo. Poneros en situación. Estáis cerca de un aeropuerto. Pero estáis en un sitio que está techado. Que legalmente sí podéis volar. Y ni siquiera podéis despegar vuestro drone. Porque estáis en una zona prohibida de vuelo. Y pues bueno. Nos deja de volar. Pues ya sigue bastante fastidia. Con este drone. Pues sí podría elevarlo. No tendría ningún tipo de problema. Ni ningún tipo de aviso. No tendría los problemas que te podría dar a lo mejor este drone. Pero. Ahí está el armador de filo. También pues. Está el típico que le da exactamente igual. Y lo volará. Y al final creará un problema. Así que al final. Esto es una cosilla que no me gusta que lo resuelten tanto. Porque se puede un poquito mal interpretar. Y bueno. No significa que porque tengamos vía libre para hacer lo que queramos. Podamos hacerlo. Así que si estás con el pensamiento de que te puedes comprar este drone y volarlo en cualquier sitio. Pues no lo haga. Porque al final esto es una cosilla que si lo hacemos bien. No beneficiará todo y tendremos menos problemas. Aquí tenemos una de las cosas que para mí. Vamos. Lo más importante. Tenemos retransmisión de vídeo en el móvil. Hasta 2,7K a 30 fotogramas por segundo. 2,7K a 30 fotogramas por segundo. Vamos. Me he quedado flipado. Sinceramente cuando lo leí digo. Uff. Digo vamos. La cabeza me iba a tallar. Tened en cuenta. Este drone de aquí. Tiene una retransmisión en vivo en el mando a 720. El DJI. Bueno. Aquí tengo la caja. Este drone que tenía yo antes. Este es el DJI Air 2. Tenía una retransmisión en vivo en el mando de 1080. Y bueno. Yo cuando volaba con este drone. Flipaba. Porque se veía todo increíble. Y ahora con este drone. Mini. Tiene una resolución de 2,7K a 30 fotogramas por segundo. A mí la cabeza sinceramente me explotó. Digo que brutalidad. Vamos. Lo he dicho en muchos vídeos. Para mí una de las cosas más importantes de los drones. Es la retransmisión en vivo. Porque tener una retransmisión en vivo de calidad. Te da una seguridad increíble. Te da una percepción de lo que tú estás grabando muy real. Porque tener en cuenta que. Si tú tienes una retransmisión en vivo. Que se ve muy colorida. O se ve muy mal. O te falla. Por mucho que tú toquetes la cámara. Toque el obturado. O toque el y solo toques todo. No estás viendo realmente el 100% de lo que va a grabar el drone. Porque está muy alejado de la realidad. Pero si tú tienes una retransmisión. Que prácticamente lo que estás viendo la pantalla. Es lo que estás grabando. Pues bueno. Te puede acercar muchísimo más a la toma real. Que estás grabando. Y como he dicho. Cuando estás viendo la calidad con la que se ve todo. Es que disfruta muchísimo más tu vuelo. Así que vamos. Un punto muy muy positivo aquí. Es la primera vez que veo 2,7K en este tipo de drones. No me lo esperaba para nada. Pero vamos. Aquí le pongo un 10 a hotel. Por supuesto. Habrá que verlo. Pero como he dicho. Vamos. Me ha sorprendido muchísimo. Y algo muy importante. Que es esto de aquí. Y aquí quiero hacer una pausa muy buena. Es que podemos grabar nuestra voz. Sobre lo que estamos grabando. Es decir. El mando. Tendría un micrófono. Y nosotros podríamos estar comentando lo que estamos grabando. Y después tendríamos el vídeo comentado. Cuando leí esto. Me quedé mirándolo. Me quedé pensando. Y digo. Y esto como no se le ha ocurrido a nadie. ¿No lo han pensado? ¿Es que no le interesaba? Yo me quedé flipado. La verdad. Aquí no estamos hablando de que ahora me interesa a mí. Porque. Tengo ahí el micro en el mando. Que es otra. Habrá que ver la calidad del sonido del micro que traerá el mando. Pero. Me he quedado bastante sorprendido. Porque. Es algo muy importante. Porque. Ponerlo en situación. Imaginaros que estáis grabando una carrera o algo. Y es que podéis estar grabando con el tron. Grabando la toma. Y comentándola. Y decir. Explicar algo. Es que vamos. La verdad que no entiendo. Yo no había caído. La verdad. Lo mismo otras empresas no han caído. Pero me extraña. Ellos lo tienen todo pensado. Pero a mí esto me ha sorprendido mucho. Y me ha gustado mucho. No solo por el tema de YouTube. Que me va a venir de maravilla. Como funcione bien. Porque vamos. Imaginaros. Yo tengo que estar grabándome con otras aplicaciones. Capturándome de pantalla del móvil. Y. Esto me lo facilita todo. Y el hecho de que tú estés grabando algo. Y lo puedas estar comentando. Y después tengas ese audio. Vamos. Me parece sorprendente. La verdad que esto es otro punto. Que me ha costado muchísimo. Y no me lo esperaba. Aquí tenemos otra cosa muy importante. Algo muy pedido en estos drones. Tenemos sensores delanteros. Sensores inferiores. Y sensores traseros. Vamos. Hemos pasado prácticamente. Los drones mini. De no tener nada. Ningún tipo de sensor. Bueno. El inferior. A tener delantero y trasero. Esto era una cosilla que. Yo lo dudaba mucho con los mini. Y digo. Bueno. Pues no tienen sensores. Vale. Dentro de un par de años. Pues bueno. Le meterán sensores delanteros. Dentro de otro año. Lo mejor. Pues le meterán trasero. Pues no. Hemos dado el salto. De no tener sensores. Para que me entendáis. Tenemos inferiores. Pero bueno. Hemos pasado. De no tener ningún tipo de sensores. A tener los dos. Así que. Un aplauso para estas marcas. Que se lanzaron. La primera fue. Hub San Sino. Que se lo puso a su drone. Ya no me meto en que funcione o no funcione. Esto ya. Los que lo hayan probado. Lo sabrán. Y ahora. A su drone. Pues igual. Así que. Esto es lo que comento. Es muy buena la competencia. Porque si el Sino. Sacaba un drone. Con sensores delanteros y traseros. Funcionales. Pues al final. Estas marcas. Tienen que sacarlos. Igual que DJI. En un futuro. Cuando saco un drone. Gracias a estas marcas. Tendrán que sacar. Un DJI. Mini 3. Con sensores delanteros y traseros. No creo que se le ocurra sacarlo. Solo con delanteros. Así que. Lo que digo. Otro aplauso. Para mí. Para esta marca. Por innovar. Y no darnos. Con cuenta gotas. Nuevas actualizaciones. Y finalmente. Tenemos aquí el tiempo de vuelo. Aquí ya no destaca nada. Tenemos 28 minutos. Que todos sabemos que no serán 28. Será unos 25. 22. Y bueno. Se mantiene. Más o menos. En el rango de los drones mini. Y estas han sido todas las características de este nuevo drone. Me gustaría saber qué opinas. Si te ha gustado. Si esperabas más. Esperabas menos. Si te ha sorprendido. En fin. Me gustaría que me lo pusiera aquí abajo. Para ver también qué opináis. Tema de precios. Pues todavía no hay precio oficial. Decirlo que este drone no se vende en Europa. Por ahora solo se vende en Estados Unidos. Pero bueno. Llegará aquí finalmente. Y el precio un poco a modo orientativo. Para que lo tengáis en cuenta. Pero que no será el precio final. El precio del nano drone. El plus. El bueno. Para que me entendáis. Tiene un precio de 799 dólares. Que en euros será unos 680 euros. 670. Aproximadamente. Y de la versión normal. De unos 649 dólares. Aproximadamente en euros. Unos 550. 560 euros. Como he dicho. Unos precios más o menos orientativos. No lo tengáis. Como que va a ser el precio final. Supuestamente el euro. Inferior al dólar. Pero bueno. Aquí ya sabemos lo que pasa. Pero quiero que lo tengáis en cuenta. Tenemos aquí un incremento de precio. La verdad. Bastante grande. En lo que es el precio de los drones mini. Pero solo quiero que tengáis en cuenta. Que las especificaciones que tiene este drone de aquí. Estarían un poco entre el DJI Air 2 y Air 2S. Es sobre el papel. Repito. No estoy diciendo que ahora este drone vaya a ser mejor que el Air 2. Ni mejor que este. No. Sobre papel. Sí. Pero bueno. Una cosa que habrá que probar. Yo tengo muchísima esperanza en esta empresa. Autel es una empresa muy seria. Tiene unos productos de excelente calidad. Como es el Autel Evo 2. Es un drone increíble. Un drone que bueno. Muchos conoceréis. Y sabéis de lo que estoy hablando. Y deciros que Autel es una empresa bastante grande. No solo se dedica a drones. También fabrica otro tipo de productos. Es más me recuerda un poco a modo de Xiaomi. La verdad. Porque tiene varios productos que no tienen nada que ver con drones. Pero bueno. Que lo tengáis en cuenta. Que sí. Hay un incremento de precio. Pero la tecnología que tiene este drone metido en este tamaño. Aquí reducido en 250 gramos. Pues... Es una locura. La verdad. Así que nada. Solo queda esperar a que esté en venta. Decido que por ahora no se puede ni comprar ni reservar. En las próximas semanas ya se podrá reservar. Y supuestamente. Tampoco seguro. Pero bueno. Ya de fuente ya bastante confiable. Que trabajan incluso con esta marca. Al final del mes que viene ya se estarían enviando. Así que nada. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Espero que te haya gustado tanto como a mí este nuevo drone. Estaremos aquí todos un poquito a la espera de ver cómo se comporta. Y sobre todo cómo funciona el mercado durante las próximas semanas en el mundo de los drones. Y nada. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Sobre todo que hayas aprendido algo. Y nos vemos la próxima. Venga. Un saludo.